Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México Clasificación A Contenido apto para todo público Páñenazul, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches a usted. Bienvenidos a este martes que expulso de la salud y tenemos información detallada sobre el aumento de contagios que desde ayer le reportábamos, pero que en el contexto de una muy avanzada vacunación apunta a un problema. Un panorama muy distinto al de otras olas por la vacunación y que también, por cierto, sigue, continúa, sigue adelante y hoy hubo anuncios al respecto de los cuales, por supuesto, le vamos a contar y vamos a hablar con el doctor Héctor Frisby de todo este panorama, en medio del cual también ha aumentado la demanda de pruebas de COVID por diversas razones y de eso justamente hoy le preguntamos. Así es, Azul. En caso de que te hayas realizado una prueba COVID en días recientes, ¿a qué se debe? Ahí tiene las opciones, me las solicitan, he tenido síntomas, me relajé en estas fechas o temor por las noticias. Háganos saber cuál es su respuesta en nuestra cuenta de Twitter, arroba capitalyombajo21 y acompáñenos porque también vamos a hablar con la senadora Antález Vázquez sobre el comité que desde la Junta de Coordinación Política del Senado propuso la desaparición de poderes en Veracruz por el caso de la detención de José Manuel del Río. Y es que hay una división sobre cómo se está viendo este tema dentro del propio Senado y dentro de Morena. De eso, de eso y más vamos a hablar hoy, así que no se vaya porque comenzamos. ¡Gracias! Como ya le adelantábamos, grandes anuncios para hacer frente a la pandemia. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que el personal educativo del país comenzará a recibir su vacuna de refuerzo contra el COVID a partir del próximo sábado 8 de enero en 16 estados. Cinco días después se aplicará en las otras 16 entidades. ¿Por qué? Porque se vacunarán con el fármaco de Moderna que enviará 2.7 millones de dosis en dos embarques. Uno previsto para el 6 de enero con 1.2 millones de dosis y el segundo llegará entre el 8 y el 10 de enero con 1.5 millones de biológicos. Las sedes, la logística, estas se anunciarán en breve. Gracias, señor presidente. Por cierto, una vez concluida la vacunación de refuerzo en adultos mayores a 60 años, hoy se anunció también que comenzará la aplicación de dosis en adultos de entre 50 y 59 años. Por ahora hay dosis pagadas y garantizadas hasta julio, por lo que el presidente López Obrador llamó a quien le toque acudir por su biológico para estar protegidos. Lo veíamos desde ayer, el aumento de contagios ha tenido un comportamiento distinto en su relación con las hospitalizaciones respecto a aulas anteriores de COVID y la clave, de acuerdo con el secretario de Salud, está en la vacunación aún frente a distintas variables. En función de ello es que la política de protección y sus resultados se han traducido también en una que no da marcha atrás a la recuperación de las actividades económicas, sociales y educativas. México se enfrenta a un incremento del 1.1% de casos activos estimados por COVID-19 si se compara con el máximo histórico que se tuvo durante la pandemia. Pero contra el panorama que ese escenario planteó en el impacto a la población, hoy la ocupación de hospitales continúa con más del 91% de disponibilidad. La Ciudad de México es botón de muestra, donde a pesar de un incremento en los casos, el escenario dista mucho del que se tuvo hace un año, en cuanto a hospitalizaciones, pero también y más importante, en cuanto a defunciones. Pero estamos en 9% de ocupación hospitalaria y no tiene que ver el incremento en hospitalizaciones a lo que tuvimos hace un año. Hace un año llegamos a tener ingresos de que mil personas entraban al día a los hospitales. Hoy estamos en 20 personas, más o menos en promedio. Hay días que son 10. El factor clave que permite hacer frente a la variante Omicron es la vacunación, que por cierto, ya llegó al 89% de la población mayor de 18 años, alcance que permite reanudar actividades. El presidente a propósito hoy hizo un llamado importante. El informe que tenemos es que en la mayoría de los estados se regresó a clases. Algunos estados decidieron esperar una semana, pero ya están preparándose para regresar a clases. El llamado es también para evitar el sensacionalismo con el que algunos medios han manejado la información con respecto a la variante. El secretario de Salud, el doctor Alcocer, señaló que de 10 publicaciones científicas sobre Omicron, solo en 3 se ha encontrado información importante. Estos hallazgos apuntan a un posible debilitamiento del virus derivado de su misma naturaleza. Todavía es posibilidad de que en su asentamiento dentro del ecosistema, el virus ya esté buscando cómo tener menos participación. La investigación ha cumplido con sus células huésped, que son las células inmunológicas del sistema de los humanos. Y desde luego, en ese sentido, en esta búsqueda expresa esas variantes y se demuestra en uno de estos trabajos que tiene respeto por las células inmunológicas que son difíciles de medir. El virus, al enfrentarse al proceso inmunológico que las vacunas proveen en los organismos, comienza a completar el ciclo que atraviesa todo virus, como el SARS, de acuerdo con la hipótesis del doctor Alcocer. En los siguientes meses, el virus, como tal, es el mismo virus, no las variantes. Las variantes son expresiones de su vestimenta del virus para poder pasar desapercibida o poder llegar todavía a invadir más células. Pero hasta ahorita, ese camino podría ser el que el virus se quedara tranquilo, como los otros SARS. Hay otros SARS que ustedes saben, de hace unos 8 o 10 años, que están en una condición de alertamiento porque ya cumplieron en esta fase. Si bien esto es aún una hipótesis científica respaldada con hechos como una menor mortalidad ocasionada por el virus, la comunidad científica en el mundo y las autoridades continúan atentas a la evolución del SARS-CoV-2. A la población decirlas que hay que estar tranquilos, también recibir siempre la información oficial, como siempre lo hemos dicho desde el principio de la pandemia, y vamos a ser muy responsables como lo hemos sido hasta ahora. Informe Capital Bueno, ya hablamos del virus y también de variantes, y en estos días ha sido identificado una nueva variante denominada IU, la cual tiene al menos a 12 personas infectadas en Francia. La información sobre esta es todavía muy reciente, y un integrante de la Federación de Científicos Estadounidenses indicó en Twitter que apenas se evalúan las características justamente de la variante. Aquí está, digamos, el panorama en el que nos encontramos, lo que se dijo en la mañana, lo que se ha estado diciendo por parte de estudios médicos, y para darle una lectura a todo este bombardeo de información, recibimos esta noche vía Zoom al doctor Héctor Frisby, a quien le damos, por supuesto, la bienvenida y un muy feliz año. Doctor, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, un saludo a todos. Abrazo, doctor. Abrazo, doctor. Bueno, pues, ha sido muy aparatoso, doctor, la manera en que se ha multiplicado el virus a partir de la aparición del Omicron, sin duda. Estábamos viendo cifras como un millón de contagios en un día en Estados Unidos. Sin embargo, y eso tiene intención a mucha gente, pero sin embargo, también hemos visto que de eso no se sigue una gravedad en el impacto en las personas como la que se había vivido en otras olas anteriores. ¿Cuáles son sus impresiones, doctor, en este escenario que estamos viendo? Mira, como ya lo habíamos platicado en ocasiones anteriores, las variantes se van presentando dependiendo de qué tan fácil se pueda transmitir esta de una persona a otra. Algunas variantes tendrán la característica de causar una enfermedad más grave y otras no. Esta predominantemente se transmite de manera muy eficiente de una persona a otra. No causa una enfermedad más grave. Sin embargo, no sabemos, porque ahorita ya tenemos una pandemia multifactorial. Es un escenario múltiple. Y les voy a platicar por qué digo esto. Hay muchas personas que ya tenemos inmunidad híbrida, que ya recibimos una vacuna, pero además ya también nos infectamos y nos enfermamos de COVID. Y además hay personas que ya tienen esquemas completos de vacunación y hay personas que tienen incluso ya refuerzos. Entonces esto hace que la variante Omicron no nos vayamos a ir con la impresión de que no es tan peligrosa, porque puede ser que si esta variante hubiera sido la inicial, hubiera causado muchas muertes, porque la gente estaba sin ningún tipo de inmunidad para presentarse con Omicron. Acuérdense que ya la mayoría de nosotros ya nos expusimos a alfa, a beta, a delta, a lambda, a muchas variantes. Y esto induce nuestra respuesta inmune. Y eso también puede ser un factor que haga que Omicron no sea tan agresiva. Están las vacunas por un lado, están las variantes previas y está también que, bueno, la gente ya ha entendido del uso de cubrebocas, no exponerse y no tener un desplazamiento en la sociedad tan masiva. Doctor Frisby, con respecto a la Omicron, antes de entrarle a la IU de la que tanto se ha hablado el día de hoy, pueden andar diciendo que la variante Omicron podría causar en algunas poblaciones inmunidad de rebaño. ¿Cómo ve usted esto? Pues igual que todas las demás, todas las demás aún no lo sabemos y todos los virus generan en nosotros algún tipo de inmunidad y con el tiempo vamos a saber qué tan prolongada va a ser esta inmunidad. En este momento no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que los coronavirus tienen esta capacidad, como ahora que hemos estado viendo que personas que se infectaron con MERS, por ejemplo, en el 2014, 2015 o antes, ahora nos están diciendo, oiga, yo también tengo secuelas COVID. Entonces parece que los coronavirus están relacionados con todas las secuelas COVID, no solo este, sino también los anteriores, pero no lo sabíamos. Pero ahora que hemos estado hablando de secuelas COVID, ya empezaron a salir personas que dicen, oiga, yo tuve SARS-1 en el 2006, en el 2004, oiga, yo tuve MERS en el 2008, 2009. Entonces ya estamos empezando a aprender más. Como les he dicho, el conocimiento global y completo de esta pandemia lo vamos a tener hasta dentro de dos o tres años. No es en este momento. Esto es un proceso dinámico, tanto para la enfermedad como para las vacunas. Oiga, doctor, hoy el doctor Alcocer hizo una explicación que no habíamos visto anteriormente sobre el ciclo del virus en donde lo separa de las variantes. Una cosa son las variantes, pero el propio virus tiene un ciclo que pudiera en un horizonte en el futuro estar cumpliéndose hacia un aletargamiento que además tiene una respuesta frente a las vacunas que genera en la gente inmunidad. ¿Nos puede hacer un poquito esta explicación de cómo leemos eso? Claro, el virus es el mismo. El virus es el mismo. Lo que sucede es que algunos aspectos de la apariencia o algunos aspectos que infectan o agreden a las personas por la naturaleza propia del virus, no porque tenga una intencionalidad, van cambiando. Es decir, los puntos antigénicos del virus se van presentando y van siendo diferentes. Pero el virus es exactamente el mismo. Es lo que explicaba el doctor Alcocer. Las variantes son diferentes presentaciones. Es como nosotros tres que estamos platicando. Los trece somos seres humanos, pero los tres tenemos una presentación diferente y una conducta diferente. Pero somos exactamente lo mismo. Es exactamente el SARS-CoV-2. Tiene diferentes presentaciones que son las variantes y cada una de esas variantes tiene una manera de desplazarse dentro del organismo y una afinidad por los receptores, una velocidad para reproducirse, una habilidad para utilizar la maquinaria genética de las personas diferente. Cada variante tiene herramientas diferentes. Y es muy probable que con el tiempo la mayoría de las personas expuestas generen inmunidad y además tenemos la maravilla de tener las vacunas. Entonces las vacunas junto con la inmunidad natural van a ir haciendo que este virus ya no sea tan peligroso porque ya vamos a tener herramientas para defendernos. El problema inicial fue que no lo conocíamos y era un virus bastante agresivo. Doctor Frisby, pues hablando de variantes, usted ya nos decía aquí hace algunas semanas que vendrían más variantes, que incluso usted esperaba alguna de los Estados Unidos, lugares donde la vacunación no es lo que se esperaría por parte de la población. Bueno, Francia reportó algunas personas infectadas de una nueva variante, por lo menos 12, la variante I.U. ¿Cómo la ve usted? La variante I.U. fue identificada alrededor del 18-19 de diciembre. Ya tenemos tiempo con ella. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora se está estudiando y vamos a ver qué características tiene. Si ustedes consideran, se acuerdan que también lo platicamos, cuando nosotros logramos secuenciar una variante de un virus, eso significa que tiene por lo menos 25 o 30 días ya en la comunidad. No es algo nuevo. Y no hemos visto un comportamiento explosivo, exponencial, ni de casos, ni de infecciones, ni de muertes relacionadas con la variante I.U. No parece ser que vaya a ser algo de preocupación, va a ser algo transitorio. Y, pues bueno, hay que prestar atención, hay que seguir observando a los pacientes y hay que continuar, como les dije una vez, hay que continuar secuenciando los casos de los pacientes que llegan a las salas de urgencia o a las salas de terapia intensiva, porque esas son las variantes a las que debemos prestar atención. Yo estoy seguro, como la mayoría de la gente que se dedica a estudiar este tipo de fenómenos de las pandemias, que ha habido por lo menos 200 variantes más, pero que han sido irrelevantes y no se han medido, no se han secuenciado y no se han identificado, porque no significan un riesgo para la población. Bueno, entonces seguimos en la lógica de que la vacunación es clave, doctor, y la vacunación va a continuar. De hecho, hoy se anuncia que el 8 empieza con el sector educativo. Una pregunta, porque vuelve a surgir la inquietud de quienes, hay quienes dicen vacunar con distintas vacunas, qué onda con eso, o es mejor, qué información podemos proporcionar al respecto, porque seguramente no, bueno, claramente no los van a vacunar con CanSino, sino con otras. Miren, para fines de explicación, lo voy a dividir de manera muy simplista. Tenemos vacunas vectoriales y tenemos vacunas moleculares. Las vectoriales son en las que se pone información del virus en una capsulita que es un adenovirus y se le inyecta a la gente. Este es el ejemplo de la vacuna de CanSino, de AstraZeneca o de Sputnik. Y las otras son las moleculares que son Pfizer, Moderna, que utilizan material genético. Hay un artículo publicado ahí de hace dos meses y medio en el cual se combinó AstraZeneca con Pfizer. Aún cuando no sean exactamente las mismas, aún cuando sea Moderna y CanSino, en fin, son equiparables, porque hemos visto que las respuestas inmunológicas son equiparables. Entonces, hay un estudio publicado en el cual se compara cuál es la eficacia de combinar una vacuna vectorial con una molecular y fue muy bueno. Se comparó Pfizer, Pfizer, primera y segunda dosis, Pfizer, AstraZeneca, AstraZeneca, AstraZeneca y AstraZeneca, Pfizer, se vio que las cuatro combinaciones eran muy eficaces y mostraron a lo largo del tiempo una efectividad muy alta. Entonces, la combinación de vacunas, de familias de vacunas vectoriales y moleculares es muy buena. Y ahora en el caso, por ejemplo, de los maestros que fueron vacunados con CanSino, que están protegidos, porque es una buena vacuna y no ha demostrado tener casos masivos llegando a los hospitales, ya fue publicada la fase 3 de investigación clínica en el... Ya no me acuerdo, en el Lancet fue publicada. Bueno, pues ya tenemos mayor certeza que es una buena vacuna. Y si ahora la combinamos con una vacuna molecular, como es la vacuna de Moderna, pues yo creo que van a tener una protección extraordinaria los maestros y es una muy buena opción para ellos y deben estar tranquilos. Lo importante es vacunarnos. Doctor Frisby, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Feliz año a todos los que nos hacen el favor de vernos. Siempre un gusto. Feliz año. Le mandamos un abrazo, doctor. Gracias. Abrazo fuerte, doctor. Y bueno, ya que estamos hablando de vacunas, le informamos que nuestro país espera contar con el orgánico de Cuba, Abdala, durante el segundo trimestre de este año. De acuerdo con el secretario de Salud, Abdala, posiblemente será contemplada como dosis de refuerzo. Por su parte, el presidente López Obrador criticó la polémica que surgió en redes luego de que la Cofeprisa probara esta vacuna para uso de emergencia en nuestro país. Vea usted. Sí, que se autorizó. Una gran polémica en las redes. Llegué a leer un Twitter que decía prefiero inyectarme ácido muriático que vacunarme con esta vacuna. Digo, no, 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 no. Un dogmatismo cuando es la salud. Eso debe estar por encima de cualquier ideología. Se trata de procesos de investigación serios realizados en Cuba que tienen además calidad en lo que se relaciona con la medicina. Además, nuestros laboratorios, el Cofepris, es una institución que está dirigida por científicos serios, responsables, que fueron los que emiten esta autorización. Sin embargo, el fanatismo, el dogmatismo, obnovila. Bueno, ahí está la recomendación, la salud, dejemos el dogmatismo y vámonos con más temas porque le comentábamos que hubo un incremento de demanda de pruebas de detección de COVID y ante eso en la Ciudad de México la Secretaría de Salud anunció que desde hoy, desde este martes, los 117 centros de salud duplicarán el número de pruebas a 200 o ya publicaron a partir de hoy con lo que en un solo día se pueden llegar a aplicar 23.400 pruebas en toda la capital y tome nota porque ya están funcionando ocho módulos de detección COVID-19 en las plazas comerciales de Centralia, Pabellón, Universidad, el Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, el Centro Comercial Perisur, Chedrago y Aragón, Forum Buenavista y los horarios de atención a partir de este martes y hasta el domingo, o sea, de martes a domingo van a estar operando a partir de las 11 horas de la mañana. Además, esta semana se definirán también los puntos de reinstalación de los macroquioscos que también los anunciaron de salud para aumentar el acceso a las pruebas COVID-19. Es que estamos ampliando tres veces el número de pruebas de los 117 centros de salud. Entonces, si tienen deseos de hacerse una prueba gratuita, son 117 centros de salud. A partir del día de hoy ya tienen tres veces las pruebas que estaban haciendo en los días anteriores y además estamos en los centros comerciales también reactivando algunos de los kioscos de pruebas. A la par del desarrollo de las vacunas, las farmacéuticas también han realizado investigaciones para contar con medicamentos que hagan frente al COVID. Dos de las grandes empresas que han realizado lo propio son Pfizer y Merck, cuyos insumos podrán ser adquiridos por el Gobierno de México. Ayer, como todos los lunes, nos reunimos y se habló sobre este medicamento de Pfizer y el doctor Reyes Terán dio su opinión favorable para que se haga la evaluación y de ser posible se adquiere. Se habló sobre este medicamento, pero son los responsables de salud los que deciden sobre estas adquisiciones. Ya nos damos una pausa, pero no se vaya, es muy breve y regresamos. ¡Gracias! 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 Movimiento Ciudadano La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, ¡vacúnense! Secretaría de Salud Gobierno de México Estamos de regreso en Informe Capital y en diciembre pasado la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime que se realizarían foros, se van a realizar foros del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica a fin de que expertos, funcionarios, empresarios, académicos y público en general puedan analizar la iniciativa que propuso el presidente López Obrador. Esta semana arrancó ya el registro para participar en este ejercicio en donde se va a discutir el sistema eléctrico que dejó la reforma 2013, los resultados de dicha reforma, la legalidad de la iniciativa de la reforma 2021, esta que se está discutiendo, así como el medio ambiente y la transición energética. La difusión será por el canal del Congreso, por medios digitales como las redes sociales también de la Cámara de Diputados para aquellos que no se registren pero si quieran dar seguimiento a este tema y aquí le ponemos cuáles son las fechas en las que este Parlamento abierto va a realizarse. Entérate, infórmate y participa en los foros de Parlamento abierto para la reforma eléctrica del 17 de enero al 15 de febrero. Conéctate con la reforma eléctrica. Entérate, infórmate, participa. En más información le damos a conocer que algunos senadores de Morena rechazaron la creación de una comisión especial del Senado para investigar abusos y violaciones humanas en el gobierno de Cuitlacua García tras la detención del secretario técnico de la JUCOPO de José Manuel del Río. La senadora Gloria Sánchez, por ejemplo, señaló que la creación de esta comisión violentó el reglamento de la Cámara Alta al no respetar la representatividad o mayoría dentro del grupo parlamentario. Para conversar sobre lo que sucede allá en el Senado, saludamos y con mucho gusto a la distancia a la senadora Antárez Vázquez. Muy buenas noches, senadora. ¿Cómo está? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Azul. Pues con mucho gusto de verles en este nuevo año. Igualmente. Feliz año. El gusto es nuestro, senadora. Y preguntarle, bueno, ¿es válida esta comisión que pretende desaparecer los poderes allá en el estado de Veracruz, senadora? Pues bueno, no es válida desde la perspectiva legal porque violenta efectivamente el reglamento. Mi compañera Gloria Sánchez, que es la senadora de Veracruz, tiene toda la razón. Es decir, el Senado tiene en todo momento la facultad de hacer comisiones especiales con diversos propósitos. Pero quien tiene la facultad es el Pleno del Senado. Y nosotros no nos hemos reunido, ni se nos ha pedido nuestra opinión, ni nada. Como ustedes saben, el evento de la detención de José Manuel del Río Virgen ocurrió el 22 de diciembre, por ahí cuando nosotros ya estábamos, habíamos terminado el periodo ordinario, el día 15, y pues no estábamos reunidos, ni mucho menos. Y en la Junta de Coordinación Política se decidió hacer esta comisión que, según dice quien la preside, que es Dante Delgado, pues lo que pretende es la... Pues está precisamente hacer una investigación que, según él dice, que ya tienen opiniones de magistrados, jueces y demás en contra del gobernador de Veracruz para buscar eventualmente la desaparición de poderes. Las cosas no pueden ser así. Es decir, las comisiones especiales se tendrían que hacer. Entonces, dado que estamos en periodo de receso parlamentario y que quien está en este momento al tanto de los asuntos es la comisión permanente, la comisión permanente, no la Junta de Coordinación Política, es la que tiene la facultad de convocar al Pleno del Senado a un periodo extraordinario para que se aprobara eventualmente una comisión de Estanaturales. Eso no ha sucedido. Yo no sé si vaya a suceder. Esta semana, el día viernes, es cuando se reúne la comisión permanente. Entonces, yo no creo que vaya a haber alguna situación así. Yo creo que es más bien un tema político que tiene otro tipo de connotación. Senadora, bueno, claramente no procedería desde el punto de vista procedimental, como bien lo ha explicado. ¿Hay alguna posición en caso de que llegara al Pleno sobre lo que de fondo está planteando este grupo de senadores que quisieron armar la comisión? Por supuesto que hay una posición mía y de otros y otras senadoras y senadores. Es decir, no todos los senadores estamos de acuerdo con esto y por supuesto que no estamos respaldando una eventual desaparición de poderes para Veracruz. No son las condiciones. Hay reglas muy claras, muy específicas para poder, para que el Senado, como facultad exclusiva, pueda determinar por mayoría calificada la extinción de poderes en un estado determinado. Entonces, Veracruz sin duda tiene gobernabilidad. No hay condiciones de esto. Y bueno, se circunscribe a dos hechos en concreto. Uno, que detonó esto ya último, la detención de José Manuel del Río Virgen, que, dicho sea de paso, ni yo ni la mayoría de los senadores al menos tenemos elementos ni para decir qué es culpable o qué es inocente. Yo no tengo ningún elemento para saber cuál es su situación jurídica. No conozco el expediente. No sé más que lo que ha salido en medios. Y por otro lado, mucho menos tenemos elementos para hablar de una venganza o de una persecución política en absoluto. Y está el otro caso de los jóvenes que atentaron contra la autoridad y en Veracruz es un delito y fueron detenidos. Y también se han tomado estos dos casos específicos para ese asunto. Entonces, a muchos senadores y senadoras les llegan con la noticia de la detención del Río Virgen. Y claro, es un personaje con el que todas y todos hemos interactuado, que es militante del Movimiento Ciudadano, pero de alguna manera todas y todos hemos interactuado con él. Yo le tengo aprecio en lo particular, pero yo no puedo, ni tengo elementos de conocimiento en el tema que nos atañe, en el caso en particular, y mucho menos tengo una posibilidad de actuar de forma jurisdiccional para determinar su situación legal. Yo no tengo ninguna evidencia de que se haya violentado el debido proceso, tampoco de que se haya atentado contra la presunción de inocencia. Entonces, hay como que muchas cosas ahí en el aire que están muy raras, pensando sobre todo en la virulencia bastante delgado, que finalmente el asesinado fue un candidato de su partido. Es un candidato de Movimiento Ciudadano el que fue asesinado. Y él está indignado por la investigación que se ha hecho en ese sentido. Entonces, como que hay cosas que no están así como que muy claras y más bien suena a un golpeteo. Por supuesto que está preso del río, sí. No sé si justa o injustamente, no lo sé. Y no ese es el punto, sino lo que desde el Senado se ha pretendido hacer. En eso estamos absolutamente en contra. Entonces, sobre esto, senadora, pues no hay validez para la comisión, no se ven elementos para la desaparición de poderes en el Estado de Veracruz. ¿Abuso de la Jucopo, entonces? Pues digamos que extralimitación en sus facultades, porque no tienen por sí solos. Digo, en el Senado, los 128 senadores tenemos la misma autoridad. Es decir, es un órgano, el Senado colectivo, y el voto de cada uno, cada una de nosotros vale lo mismo. Entonces, ¿por qué unos cuantos senadores deciden hacer una comisión así? No, es el pleno del Senado el que tiene la facultad. Entonces, pues bueno, yo creo que es un tema de politiquería y que hay algo más detrás que persigue otros fines más allá del tema específico de José Manuel del Río Virgen. ¿Qué fines diría, senadora, más allá de Dante Delgado, porque, digamos, ahí también hay otro elemento y es el respaldo de un Ricardo Monreal en todo esto, que por lo que está describiendo, más hablaría de un circo que de otra cosa. Bueno, es que yo no sé porque yo no he hablado con Monreal tampoco, o sea, pero estamos hablando de que él tampoco ha hablado conmigo para tomar una decisión en mi nombre, ni conmigo, ni con muchos otros. Entonces, pues, ¿qué hay ahí detrás? No sé, porque además esta comisión a todas luces es violenta muchas cosas, violenta también la proporcionalidad del grupo parlamentario. Hay un senador que es de morena nada más cuando somos el grupo mayoritario y normalmente en estas comisiones se tiene que hacer una ponderación del número de senadores que cada grupo parlamentario tiene y por supuesto el tema da carnita a la oposición que están bien fascinados con el asunto de la comisión, ¿no? Pero no es para nada el sentir del grupo parlamentario de Morena. Senadora, pues muchas gracias por habernos acompañado esta noche y le mandamos un abrazo bien fuerte y lo mejor para este año. Muchas gracias, les mando un abrazo a todas y a todos. Un abrazo. Senadora, y nosotros nos vamos con otro tema este martes, Loretta Ortiz asumió el cargo de nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En sesión solemne recibió la toga magisterial y credencial de manos del ministro presidente Arturo Saldívar y esto se dio entre aplausos de los ministros del máximo tribunal del país que le dieron la bienvenida y ante ellos aseguró que garantizará la protección de los derechos humanos sobre todo para aquellas personas que son más vulnerables. soy plenamente consciente del papel esencial que tenemos las y los operadores de justicia principalmente quienes integramos este tribunal pleno para garantizar el acceso a la justicia y la debida protección judicial a la ciudadanía. Consecuentemente, el desempeño de mi encargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revestirá en todo momento de la independencia imparcialidad y autonomía que resultan esenciales para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. En otro tema esta mañana en Palacio Nacional el presidente López Obrador reiteró que de cara a la sucesión presidencial la figura del tapado esta ya no existe y que todos tienen derecho a votar y a ser votados. En este sentido señaló que los miembros de su gobierno que así lo deseen pueden manifestar sus aspiraciones. Entonces el que quiera participar que lo haga y si está en el gobierno pero tiene una función tiene derecho nada más que no abandone su trabajo o que no use su puesto para sacar provecho de la Constitución nos vamos sin una pausa pero antes le comento que cada día está más cerca la meta de consolidar el proceso de revocación de mandato o de juntar las firmas al corte del 3 de neos son ya son ya 1 millón 620 mil 918 firmas validadas es decir se ha cumplido con un 58.77% del objetivo establecido en la Constitución para que se realice este proceso democrático de las 11 millones 103 mil 938 que se entregaron de manera física y digital queda todavía pendiente por verificar más de 6 millones 600 mil ahora si por esto nos vamos a una pausa hola que tal estamos en el servicio meteorológico nacional de la Conagua para informarles el pronóstico del tiempo para las siguientes horas y para el día de mañana les comento que el frente frío número 19 ha dejado de defectar el territorio mexicano sin embargo la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y del Mar Caribe ocasiona desatar de algunas lluvias con intervalos de chubascos en zonas de los estados de Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco y en la península de Yucatán asimismo la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 19 tendrá a modificar sus características térmicas al final del día preventiendo un aumento gradual en las temperaturas desertinas además continuará generando evento de norte con rachas de 70 a 80 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec en el resto del país bajo potencial para lluvias para el día de mañana un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera ocasionará tiempo estable y bajo potencial para lluvias en gran parte de la República Mexicana sin embargo se presentarán algunas lluvias aisladas sobre el sur y sureste del país asimismo persistirá ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer sobre los estados del norte y centro del país finalmente para el Valle de México estamos pronosticando cielo parcialmente nublado en la mañana y ambiente frío igualmente en sus zonas altas con una temperatura mínima de 7 a 9 grados celsius mientras que por la tarde esperamos cielo medio nublado con probabilidad de lluvias en el Estado de México y sin lluvias en la Ciudad de México la temperatura máxima oscilará entre los 24 a 26 grados celsius este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional les informó Anaya Aguirre ya estamos de regreso en Informe Capital y ayer se prometió y esta mañana la presidencia de la república dio a conocer la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al expresidente de Estados Unidos Donald Trump para pedirle bueno para ofrecer el asilo político a Julian Assange en nuestro país en caso de que fuera indultado es decir solicitó de hecho el indulto a Assange en la carta fechada el 23 de diciembre de 2020 López Obrador señaló que la salud de Assange se había deteriorado ya severamente en prisión por lo que su vida se encuentra en riesgo también lo calificó como una persona motivada por sus ideales y principios por lo que le sugerió que se le otorgase el indulto presidencial para poder ser liberado y posteriormente recibido en México en calidad de asilado y al respecto el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard señaló que existe comunicación con los abogados de Assange pero que si bien el ofrecimiento sigue vigente y los abogados de Julian Assange están enterados de este ofrecimiento su asilo no puede efectuarse en corto plazo debido a que su situación procesal aún no está resuelta recordemos que Assange se encuentra detenido en el Reino Unido con la posibilidad de ser extraditado a los Estados Unidos por los delitos de espionaje y atentar contra la seguridad nacional si están informados los abogados del señor Assange solo que en este momento procesalmente no podrían tomar esa opción es un tema de procedimiento pero si tenemos comunicación con ellos el señor presidente se refiere a una comunicación que se envió al presidente de los Estados Unidos y en donde se fija la posición del gobierno de México particularmente el presidente López Obrador en favor del asilo y la libertad de expresión que es la esencia de este caso y esta mañana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tuvo una reunión con el ex líder del partido laborista y miembro del parlamento del Reino Unido Jeremy Corbyn en la sede del gobierno capitalino y ahí la doctora Sheinbaum destacó estuvo platicando con él sobre los programas y acciones que emprende la Ciudad de México como el programa Bienestar para Niñas y Niños mi beca para empezar el aumento en la capacidad hospitalaria de la ciudad con tres nuevos hospitales que son el de Topilejo el de Gustavo Madero y Coajimalpa también habló de la inversión que se está dando a la modernización y la conectividad del transporte público aquí en la ciudad es un hombre admirable realmente un hombre luchador por los derechos humanos por la igualdad muy reconocido en el Reino Unido y amigo del presidente de hace tiempo visitó ayer al presidente de la república y hoy lo recibimos con su esposa que es mexicana y le platicamos lo que estamos haciendo en la ciudad y lo que significa la cuarta transformación para nosotros fue un diálogo muy fructífero ganamos de tema pero seguimos aquí en la capital y es que la basura al bote mire usted después de varias horas de audiencia el ex dirigente del PRI en la ciudad de México Cuauhtémoc Gutiérrez fue vinculado a autodeformar prisión por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual y de publicidad engañosa así como asociación delictuosa esta resolución se da luego de que la Fiscalía General de la Ciudad de México presentara más de 500 pruebas en contra del llamado Rey de la Basura en su cuenta de Twitter la Fiscal General de Justicia Capitalín Ernestina Godoy indicó que con la formal prisión de Cuauhtémoc Gutiérrez se abre la puerta a la justicia para mujeres víctimas de trata de personas tiene derecho a guardar silencio tiene derecho a declarar y en caso de hacerlo lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente tiene derecho a ser asistido por un defensor si no quiere o no puede hacerlo será designado un defensor público la Fiscalía General de Justicia Capitalina presentó más de 500 pruebas en contra de Cuauhtémoc N con el objetivo de acreditar ante el juez de control del juzgado décimo séptimo del sistema penal tradicional la responsabilidad del ex líder priista en la Ciudad de México por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual asociación delictuosa y publicidad engañosa a Cuauhtémoc N se le está enjuiciando mediante el modelo de justicia tradicional ya que las denuncias fueron hechas en 2014 un par de años antes de que entrara en vigor el nuevo sistema penal acusatorio por ello quien lleva el caso tiene que verificar el expediente y las pruebas antes de emitir su fallo el abogado del imputado expresó confianza en obtener la libertad del ex político priista en cerca de ocho años no ha podido la fiscalía acreditar un solo delito porque debo hacer del conocimiento de la opinión pública que este es en grado de tentativa no se cometió ningún delito a juicio de la fiscalía porque no pudo avanzar en su investigación por falta de elementos informó también que las víctimas no se presentaron a la audiencia y acusó que se trató de un acto dilatorio de la defensa de las denunciantes para alargar el proceso desde el gobierno capitalino la titular del ejecutivo local Claudia Sheinbaum descartó que se trate de un tema político como ha argumentado la defensa de Cuauhtémoc N y dejó todo en manos de la Fiscalía General de Justicia tiene que ver con el juez y como siempre en todos los casos que se haga justicia y que la persona tenga derecho a defenderse como en cualquier caso y en este caso como lo he dicho no tiene que ver nada con un tema político sino tiene que ver con un tema de acusación de trata Desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que si bien se trata de un tema que corresponde a la Ciudad de México desde la nueva visión de gobierno debe prevalecer que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie También creo que no debe de haber ni corrupción ni impunidad hay que seguir limpiando al país de corrupción y acabar con la impunidad porque antes robaban hacían lo que querían y ni siquiera perdían su respetabilidad si tenían influencias no pasaba nada la cárcel era para los que no tenían influencias o no tenían con qué comprar su inocencia Informe Capital La influencia es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud La vacuna es la mejor forma de protegernos Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses personas con enfermedades crónicas mayores de 60 y embarazadas Por tu bienestar y el de tu familia vacúnense Secretaría de Salud Gobierno de México Yo soy Carla Espinoza Mote soy historiadora y en esta ocasión platicaré sobre Hermila Galindo Ella nació en Durango en 1886 estudió taquigrafía en la época una de las profesiones comunes para las mujeres y pues le tocó vivir toda la época convulsa del periodo revolucionario Hermila Galindo tuvo una revista que fue fundada por ella misma llamada La Mujer Moderna Toda su labor está ligada al entorno político Hermila Galindo por la redacción de la constitución del artículo 34 constitucional asumió que como venía en masculino universal no excluía a las mujeres a votar y ser votadas y ella se postuló como candidata en 1918 para una diputación federal por el quinto distrito de la ciudad de México sin embargo pues en esta elección ella no fue favorecida digamos Hermila Galindo tiene una participación en la que el feminismo está muy ligado a la actividad política en su momento el feminismo se entiende como incidir en las esferas públicas y políticas si la colocáramos con una sola palabra yo diría que Hermila Galindo fue revolucionaria Gracias por continuar con nosotros en Informe Capital esta mañana el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar Lomelín y en la cuenta de Twitter del Consejo Coordinador Empresarial se informó que el encuentro se dio en un ambiente de cordialidad para hablar sobre los planes y prioridades de los empresarios para este 2022 así como de las opciones de colaboración entre el sector público y privado para seguir impulsando una pronta reactivación económica y la confianza de los empresarios también se mide con indicadores y es que en el último reporte el INEGI su indicador global de opinión empresarial de confianza mostró que diciembre fue el mes de 2021 con el mayor optimismo para los empresarios de comercio manufacturas y construcción ya que alcanzó un nivel de 55.8 puntos lo que representa un incremento de 14.2 con respecto al mismo mes pero del año 2020 por sector y con cifras desestacionalizadas el índice de confianza de las manufactureras creció 0.1% en diciembre respecto a noviembre en tanto la confianza del sector de construcción creció 0.3% y el del comercio creció 0.8% en el mismo periodo y le comento que con el inicio del año Graciela Márquez Colín asumió el cargo como presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al llegar a la institución agradeció al extitular Julio Santaella por su apoyo en la transición y por supuesto le deseó éxito en sus proyectos en el futuro en su cuenta de Twitter Márquez Colín reconoció el reto que enfrenta al encabezar una institución autónoma que brinda información de calidad pertinente veraz y oportuna a la sociedad y al Estado más temas relacionados al sector económico el Banco Central informó este lunes que los envíos de dinero de los mexicanos que viven y trabajan en el exterior alcanzó un nuevo récord en 2021 al sumar 50.484 millones de dólares cifra mayor al de 49.206 alcanzado en el mismo periodo de 2020 esta es la primera vez que superamos la barrera de los 50.000 millones de dólares en remesas y no fue este el único récord que se batió según Banxico durante los 11 primeros meses de 2021 las remesas sumaron 46.838 millones de dólares lo que representa mayor flujo acumulado en 11 meses ingreso más alto para un mes similar desde 1995 promedio más grande captado por cada uno de los hogares receptores oiga y se acerca la llegada de los reyes magos y de acuerdo con estimaciones de la cámara de comercio servicios y turismo turismo en pequeño en la ciudad dejarán una derrama económica de 1822 millones de pesos aquí en la ciudad de México negocios como jugueterías dulcerías venta de montables bicicletas celulares ropa instrumentos musicales en fin sin antojitos serán los más beneficiados según la información que han levantado con ventas sobre el 20% de lo habitual y según la canacope micro pequeñas y medianas empresas tienen inquietud sobre sus ventas por las compras anticipadas que ya están haciendo los reyes magos en tiendas de autoservicio departamentales y en comercio informal también ya que estos negocios este año acaparan el 60% de estas transacciones y mire usted la información que le vamos a dar aquí la jefa de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum inauguró el Pilares Priani esto en la colonia Guadalupe allá en la alcaldía Magdalena Contreras le informo que este centro va a ofrecer pues muchísimas cosas entre ellos talleres en protección civil también la prevención de adicciones y educación sexual a todas las personas que acudan a este Pilares además cuenta con una ciberescuela y equipamiento para distintas actividades deportivas y por supuesto que también actividades culturales se prevé que para finalizar este año el gobierno de la Ciudad de México logre alcanzar la meta de tener 300 pilares en operación ya que actualmente hay 241 pilares terminados 45 en obra y 14 en licitación y esto que le estamos informando no es asunto menor porque mire cada Pilares representa una gran oportunidad de desarrollo y de justicia social sobre todo para las zonas que han sido históricamente marginadas porque no solamente el que tiene dinero debe tener acceso a una actividad cultural a una actividad artística para sus hijos para sus hijas o para los jóvenes o aquella mujer que por alguna razón dejó la escuela porque tuvo hijos pequeños no puede ser que la única oportunidad que tenga de seguir estudiando sea pagar una escuela privada o no puede ser que si queremos hacer deporte de distintas disciplinas tengamos que pagar porque ¿qué ocurre cuando se tiene que pagar por estas actividades? pues el que tiene recursos tiene acceso a ello y quien no tiene recursos no tiene acceso a ello Oiga y resulta que el programa IDECA para empezar detonó una polémica en redes sociales porque hay al parecer a quien no le gusta que se dé este beneficio de manera universal y no a partir de talento o méritos especiales tanto se dijo que la jefa de gobierno Claudia Shemao publicó una respuesta en la que defendió la universalidad de este programa que beneficia a más de un millón de alumnos de preescolar primaria y secundaria de planteles públicos de la capital y dio la bienvenida a este debate a través de un hilo en su cuenta de Twitter la mandataria destacó que lo que está en medio del debate es la visión de dos modelos de país uno el neoliberal que como sucedía en el sexenio pasado sólo becaba a niños talentos e impulsaba el egoísmo frente a una visión de economía moral con un estado de bienestar y también de solidaridad como ejemplo Sheinbaum expuso el caso de un estudiante de seis años con promedio de siete y cuya madre no cuenta con suficientes recursos para darle de desayunar sobre este hipotético escenario se cuestiona la mandataria si es el talento lo que le falta a una niña que enfrenta estas condiciones y si la estudiante entonces no merece una beca y pues bueno está con nosotros Alberto Escorcia nuestro querido Alberto Escorcia analista de redes sociales para ver justamente cómo se dio este debate Alberto buenas noches buenas noches oye pues la primera pregunta porque si vimos algunos nombres o sea gente conocida diciendo barbaridad y media pero mi primera pregunta sería sobre el debate en general qué tan orgánico fue o no fue orgánico o cayó la botiza o cómo estuvo muy bien pues este analicé mil trescientos tweets hablando sobre la conversación sobre lo que dijo la 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 el gobierno y cerca de trescientas menciones no eran orgánicas doscientas siete si lo eran entonces estamos hablando que fue un un debate mitad y mitad en la radio esa tarde en Twitter mitad y mitad a ver y de la y de la parte no de la parte que fue orgánica fue un debate sobre todo entre el departamento de la 4T defendiendo la casa de gobierno y está acá Jorge Naredo su cuenta de Twitter director de la ruta Polemón pero del otro lado estaba este Paco Calderón el caritaturista del tráico reforma y había como una especie como debate de ideas pero lo que me llevó la atención azul es que varias de las cuentas de la oposición de la derecha estaban aplicadas por votos hasta por unas ciento cincuenta cuentas del lado de Paco Calderón hubo un debate orgánico que se inició ahí pero esto se ha amplificado por estas cuentas de votos entonces creo que hubo una intención como de simular que había más gente opinando en contra de las becas que había favor pero las que eran simuladas en contra pues eran simuladas no eran orgánicas entonces entonces Alberto lo que tenemos aquí es personas con influencia en redes sociales que sueltan la información pero que son replicadas por votos por ejemplo Carlos Mota dice que atrás merecen quedar los flojos los perezosos y todos los que viven plácidamente del empeño puesto por otros entre otras barbaridades dice pero este tipo de comentarios fueron replicados por granjas de votos ¿cuáles son estas granjas de votos? ¿las tienes identificadas? Sí, así es de hecho en realidad hoy encontré aparte del clásico grupo Pro Calderón encontré las cuentas que regularmente amplifican a Moñete Ciudadanos y eso es lo que me llamó la atención esta tarde y también algo que noté a Sol Juan fue que muchas cuentas de noticiarios como lo que le dije también fueron amplificadas no quiere decir que ellos estén usando votos sino que quizás alguien decidió inflar las opiniones en contra de las becas universales ¿pero en esas cuentas qué se decía por ejemplo? Se repetía esa narrativa de que el esfuerzo es el que debe contar o sea una visión contraria a la que planteó la jefa de gobierno era como repetir la idea de que solamente los que tenían no dirían que seguir manteniendo la beca esa fue la tónica que encontré los que eran identificados oponiéndose oponiéndose a que fuera universal oye Alberto pues entonces esta es una una campaña orquestada tú la ves una campaña a través de Nado sincronizado sí la dos de Nado psicodizado pero organizado muy rápidamente no veo grandes rasgos de organización legislativa como en otros casos pero seguramente el debate va a seguir finalizado esta semana yo creo que reaccionaron de esta forma se nota que eligieron varios blancos para simplificar al azar pero yo creo que esta semana es cuando va va a continuar esta narrativa no bueno pues sin duda y Alberto muchísimas gracias por tu análisis te mandamos un abrazo desde acá y nos vemos el jueves feliz año feliz año querido sin duda organizados pero pero lo o sea no no hay que negar que este debate sí existe claro es profundísimo azul sí sí hay mucha gente que tiene acendrado el tema de las cosas hay que ganárselas y a los que se les da son unos flojos o sea ese es una esa es la verdadera batalla en realidad sin duda alguna no identificar a los bots responde a los que quieren que se mantenga el modelo neoliberal en donde ven a las oportunidades de desarrollo como un privilegio y los pobres son pobres pues porque no trabajan no porque no le echan ganitas porque quieren más o menos así es bueno pues así estuvo y ya nos vamos a despedir pero le vamos a vamos a ver cuáles fueron las respuestas de hoy Juan a ver en caso de que te ha realizado una prueba COVID reciente ¿a qué se debe la mayoría azul a la que se la solicitaron el 40% 40% se las están solicitando eso es un buen dato sin duda alguna he tenido síntomas 33.3% y en tercer lugar empatados me relajean estas fechas o temor por las noticias y cómo no si exageran todo algunos ¿no azul? si hay mucho alarmismo en estos días bueno pues ahí están sus respuestas ahí está la información deje el alarmismo si hay que cuidarse hay que vacunarse y con esto nos despedimos así es informes aquí aquí no lo asustamos informes aquí gracias a nuestro intérprete de lengua de señas gracias a usted se queda con Economía con Sazón con Víctor Aramburu nosotros nos vemos aquí mañana one of those un saludo